...que destaca misiones sobre el resto de las provincias. El gobernador Hugo Pazalacua ordenó este jueves a primera hora extender a jubilados, pensionados y retirados el mismo porcentaje de aumento que el martes último destinó al sector activo. De esta manera, el haber mínimo de los integrantes del sector pasivo pasará de 9.438 pesos a 11.660 pesos a partir de la liquidación de sueldos del mes de septiembre. Somos la única provincia en el país que toma esta medida ampliatoria de derechos de incrementar el haber mínimo a jubilados y pensionados, dijo el mandatario al referirse al anuncio de una nueva medida que busca en un contexto de crisis generalizada resguardar los derechos de jubilados, pensionados y retirados, como así también el derecho de los empleados activos.